Hola a todos, soy Vani Muñoz. Qué privilegio poder compartir con ustedes un pensamiento a través de la palabra. Y leamos lo que dice Gálatas 5.13 Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacerlo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Recuerda que cuando era pequeño, muchos de nosotros queríamos la libertad de poder hacer muchas cosas. De salir, de hacer, de quizá tener alguna aventura extrema en el caso de deporte o algo así emocionante para los jóvenes. Pero siempre recuerdo la voz de mamá y de papá que me decían, ten cuidado, no lo hagas, alto, detente. Y creo que una de las cosas que nos está hablando Gálatas es el recordatorio que gracias a Jesús hoy somos libres. Pero no libres para hacer lo que querramos, sino para poder vivir bajo la gracia de Dios y también tener el corazón de ayudar, de servir a otros a través de esa libertad. Así que te recomiendo, vive en libertad que Dios te Jesús, pero que no sea pretexto para hacer cosas malas. Sirve a otros, ama a otros y sobre todo ama a Dios. Gracias. 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 Gracias.